Si le puedes cambiar la ulti por lo visto el Scorch igual tenía 5 o 6 ultis Si lo he visto como un dash que hace una embestida apareciendo y desapareciendo Si te sale bien y apareces detrás le follas El cuerpo a cuerpo debe ser el mejor Ya te digo, hombre, tiene que ser Es que este pavo es de... el titán este de... por favor Si, 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 es de combate cercano Esto de cargando, no sé si tenemos que estar aquí Cuando le añades otra más, le pones defensas Ah, Dios, se tira... ¡Ay! Que tiene un invisible personaje, eh El de la car No, no, no se puede... Sí, el del kunai, el rastreador Lleva piña eléctrica Oh, no Reventado Lo malo de este es que hay mucho campero, macho Está cogiendo algo Un poco ahí, sí He visto la piña esa que decías tú, lo son compañero Hostia, pues no creas, eh ¡Hola! Cómo mola la tarjeta de la pava esa Porque lo único que te hace es moverte a hacer lo que quiere Porque te puede disparar y todo igual Macho, me costó bastante subir de nivel Para coger otro subfusil de asalto de estos Y esas ráfagas, macho Ya sabes lo que me gustan a mí las de ráfagas ¡Wow! Es muy buena, eh La de ráfagas de aquí del titán Tengo el Scorch Que he matado a varios y capturado puntos Mira, David Lo tengo con nueva apariencia Ahora, ya la tropeé Es que estamos muy lejos Sí Tiro garrapatas en B Ya veo la garrapata Oh, madre, ha salvado mi gácita en nuclear 1 para hacerlo Que cabrón Otra, esto está azul Sí Buena Toma Le he quemado con el escudo, tío El escudo este del Scorch es la hostia La Hamlock Joder, esa arma Morre bien A la mierda Scorch, cubre Voy a capturar Menos más, aquí las va a pagar muerto Y no te dejan en que te digo Bueno, ya te digo Muy buena puntería Puntería, dice Se le he dado cuerpo al cuerpo A la mierda Que me subo Tengo el Titan cubriéndome Vale, he pillado C Estoy dentro, eh Cuidado Anda, tira el del Jamshot Pringado No, no, no Viene uno, viene uno David, hay uno en punto Hay uno en punto, eh En el lado derecho Vale, a tomar por culo Le han metido un trabucazo Uno de un Titan Que flipas Está con mi Titan Oh, encima del avión Me viene Qué buena Hostia, tengo el Titan Un poco tocado, la verdad Mira, yo lo tengo con Como si fuese de De coserce Mola Sí, de desierto Qué cabrón Mira, mira, este cómo va a volar Atento, Álvaro Uy, el Bukake Se viene Sí, sí Escapa Escapa Ya está muerto No ha durado mucho Copa, cójate Pirato fijado Ponía por ahí Ojo de puta Vale Vamos a pillar a esa rata Scorch Vale, ya te veo Cabrón Voy a por ti Sí, sí Ponte invisible Impresionante Pilo Joder Qué paliza, chaval Uh Eh, no Por detrás Vale, no ha salido aún Lo de Pilo Creo que regenero Sí, regenero Eh, aquí Encima sale aquí, ¿no? Buah Vamos a dar por todo lado Está aquí, tío Lo veo Aquí, bajo el puente Se la reventamos, eh Ah, tomad por un culo Ahora escapáis Y yo también Disfrútalo Las frases que dices Están muy guapas Sí Yo en el En el ¿Cómo se llama? En el Titanfall 1, ¿vale? Le podías cambiar las voces Al Titan Y en uno De los Titanes Tenía la voz De Ryoko Creo que se llamaba Y te hablaba en japonés El Titan Me lo hablaba muchísimo No 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 No